Comentarios y mensajes más raros que me han hecho parte 4, creo Dos preguntas, una, tienes novio y dos, ¿eres hombre? Compa, ¿por qué preguntas si tengo novio? Si piensas que soy hombre Siguiente Hola bonita, oye, de casualidad tú no eres la hermana de Jackie Chan ¿Por qué Jackie Chan? Ay, no, de veras Siguiente ¿Por qué no te pones uñas? Pues, ¿para qué ponerme uñas? En las uñas, ¿sabes? ¿Por qué? Si ya tengo uñas ¿Para qué? ¡Next! Te veo medio hombre en tus tiktoks, pero muy femenina en tus fotos Mira, en mi insta soy así, bien tiernita y todo Ah, pero en mis videos soy más tipo ¿Cámara un tiro o qué? Este me dio risa Cuando seas una mujer completa serás muy hermosa Este, ¿cómo le explico que tengo 22 años? ¿A poco una mujer de 22 años sigue creciendo? Digo, de estatura no, ¿no? Pero Yo creo que de cuerpo así me quedé Pero bueno, la respondí por si acaso En fin ¡Hasta la próxima!